Los niños tenemos la esperanza de ver la cuenca de la laguna del Fúquene y el río Suárez restaurada. Es el llamado que vienen realizando los niños y estudiantes de la institución educativa Pío Alberto Ferropeña en la ciudad de Chiquinquirá, quienes junto a diferentes entidades y fundaciones vienen recalcando la importancia de la conservación de este gran espejo de agua, que no solo beneficia a este sector, sino a tres departamentos. Por medio de una caravana que recorrió varios municipios del departamento de Boyacá y Cundinamarca, contando con la presencia de más de 300 personas, entre las que se encontraban representantes de Chiquinquirá, Susa, Simijaca, Ubaté, San Miguel de Sema, Barbosa, entre otros, hicieron el llamado a los habitantes y las autoridades de estas poblaciones para que implementen medidas reales de la conservación de esta fuente vital que tenemos en el territorio nacional. Todo lo que concluimos hoy con esta caravana por la Laguna de Fúquene, toda la participación a nivel municipal y departamental se notó en esta caravana. El compromiso de la gente del hecho de proteger este recurso hídrico que nos rodea, como es la Laguna de Fúquene, que es donde nace el río Suárez, nos da más sentido de pertenencia a lo de nosotros y la importancia que tiene para su protección. La intención es darle un poco de impulso a apoyar a la gente que está trabajando en defensa de este bello paisaje, ese santuario tan histórico que tiene Colombia, digamos, desde la época de los muiscas. Más que todo el hecho de dar a conocer lo que está sucediendo, porque somos muy poquitas las personas de las cuales nosotros nos enteramos del problema que hay en la laguna. Yo creo que esto es como un voz a voz de hacerle llegar a la gente la problemática y yo voy a quedar encargada también acá, junto a todos, de llevar el mensaje. Hoy nos dimos cuenta, pasamos por la laguna, hemos recibido varios foros en donde nos han comunicado la verdadera problemática de la laguna. Entonces, esto es para hacernos sensibilizar un poco más y para darlo a conocer alrededor del municipio y las demás personas, para que se enteren y que hagan defender lo suyo, que es el río Suárez. Por último, dejaron un mensaje a las entidades y a las personas para que volteen sus ojos a esta laguna, que pide con recelo el llamado de que no la dejen morir. Nosotros tenemos un lema ahí que es por el ambiente no la jugamos toda y pues la invitación a todos es eso, que nos hagamos partícipes del problema y pues encontremos entre todos la solución. Con un mínimo acto que uno haga en su casa de cerrar la llave, de apagar la luz, estamos contribuyéndole mucho al planeta. Entonces, más que todo es personal para poderlo hacer, o sea, aportar un granito de arena para que todos tengan una conversión y poder cuidar el medio ambiente. El deseo, humildemente digo, pues si no abrimos los ojos, si no entendemos el lenguaje que nos está diciendo el planeta, por ejemplo, días, hace, anteayer ha pasado la superluna, mire ese paisaje, eso nos está hablando, esa es una conversación con nosotros, tenemos que interpretarlos. Y entonces yo creo que el mensaje es que la gente se ponga la mano, al corazón y que haga trabajar un poquito más la masa gris y los sentimientos y el espíritu para poder conservar un poco nuestro medio ambiente. O sea, nosotros lo llamamos la casita azul, ese es el mensaje que le dejamos nosotros. S.I.B. Noticias, información digital al alcance de su mano.